Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast sobre fotografía hablando en RAW 2.0 y hoy vamos a hablar de un tipo de fotografía en la que recientemente hemos hecho algunos contenidos en el canal que es de fotografía callejera pero no sólo de ella también vamos a hablar de fotografía móvil porque tenemos un invitado hoy que es una herramienta que también utiliza para hacer habitualmente sus fotografías y es rodrigo rivas hola rodrigo qué tal hola y qué tal cómo estás pues bien aquí estamos a ver si hablamos un poquito sobre sobre fotografía sobre fotografía callejera y también de manera un poco secundaria sobre fotografía de calle que es una de las disciplinas en las que tú actualmente es en las que en las que te mueves eso es tan sobre todo no hago fotografía con el con el móvil en muchos hay muchas disciplinas pero pero sobre todo la fotografía de calle fotografía documental no sólo con el móvil pero también con el móvil eso es bueno rodrigo siempre me suelo preparar algunas preguntas y una de las preguntas principales o para todos aquellos que no te conozcan que no conozcan a rodrigo rivas es cómo ha llegado rodrigo a la fotografía o más bien ha sido la fotografía la que ha llegado a rodrigo bueno pues al final esta pregunta siempre es muy graciosa porque siempre al principio es que yo llegué a la fotografía de manera accidental por hobby y al final la fotografía es la que ha después de estar ahí dentro pues es la que decidió que yo estuviera ahí bueno empecé con empecé aprendiendo fotografía química por hobby o sea mientras estudiaba la carrera de geografía que sí la verdad que yo estoy a geografía no tiene nada que ver con esto pero bueno tanto me gustaba la fotografía que al final pues decidí dar el salto y bueno me empecé estudiando bueno luego ya empecé de ayudante trabajado también a la vez que de ayudante bueno y no para deformarme o sea que al final ha sido un poco ese camino o sea llegué por llegué yo a la fotografía y luego después de estar yo dentro por la fotografía me atrapó más a mí poquito eso dentro de todas las disciplinas en las que has estado cuáles fueron las primeras son las que empezaste o las que no sé si porque te llamaron más la atención unas que otras pero creo que no siempre ha sido ha sido la fotografía de calle tu disciplina no de hecho la fotografía de calle ha sido prácticamente de las últimas o sea de lo último que he practicado yo creo que eso es una de las cosas que al final dejan claro que es importante que pruebes porque al final nunca sabes dónde realmente vas a acabar hasta que no sepas las cosas que hay entonces empecé haciendo de todo hecho de todo prácticamente fotografía publicitaria fotografía editorial fotografía de producto arquitectura e interiorismo eventos e incluso he sido retocador técnico digital bueno y bueno si en tanto siendo ayudante como como fotógrafo pero bueno sobre todo donde reconozco que más donde más he aprendido para luego después en mi rama más profesional ha sido como ayudante durante los primeros años después de a la par que estudiaba y justo después de estudiar o sea he hecho un poco de todo y eso sí salvo perdona salvo bodas bautizos y comuniones que no tengo nada contra ello porque de hecho hay fotógrafos estupendísimos y muchos amigos que tengo que están dentro pero la verdad es que es de esas cosas que nunca me ha llamado la atención y de momento a día de hoy pues no no estoy dentro así que es lo único y de esas primeras esas primeras disciplinas en las que empezaste supongo que te has llevado mucho a tu fotografía de hoy en día o no sí a ver de todo te llevas además de todo de todo o sea la gente cuando cree que no que una cosa no tiene nada que ver con otra al final siempre te lo llevas no al final siempre todo eso son partes que al final van formando tu estilo personal y una de las cosas que siempre digo es que a mí en mi fotografía de calle o fotografía documental está muy 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 unida a la fotografía de interiorismo y arquitectura por el uso de las líneas y la geometría luego el uso de la luz es de manera totalmente distinta pero sí que aprendí muchísimo que la luz era un factor fundamental en fotografía o sea en la fotografía de interiorismo era la luz es importantísima no de la misma manera que en fotografía de calle me refiero de cómo la elaboras pero pero sí que eso me ayudó muchísimo más a entrar más de lleno en el conocimiento de la luz en la fotografía y bueno pues como digo la geometría y las líneas para mí son factor fundamental que lo lo he traído un poco de ese tipo de fotografía que sigo haciendo de vez en cuando fotografía de arquitectura y de interiorismo no es mi trabajo más personal para nada pero lo sigo haciendo porque me gusta y ha sido un poco eso lo que llevaba a fin foto de calle si además si uno pega un un vistazo a tu a tus redes sociales es algo que llama la atención no la manera que tienes en tu fotografía de calle de jugar mucho con la luz uno se encuentra con con exposición altas luces y se encuentra mucho con sombras que juegan con líneas de edificios con fachadas con reflejos con todo ese tipo de pues de juego de luces podríamos podrías decir para todos los que no conozca que no lo sigáis en redes sociales deciros que bueno podéis encontrar en su en su instagram mucha de su fotografía su instagram es arroba rodrigorribas ph de ese acrónimo de foto en inglés imagino eso es que usamos muchos fotógrafos aunque no seamos angloparlantes pero bueno es son cosas que suelen estar libres en redes sociales sí sí además yo cuando me abrí instagram que fui de los de las primeras jornadas cuando había solamente estaba en iphone bueno como yo también estaba ya a punto de irme a eeuu pues no sé yo estaba ya con el tema del inglés ahí como más metido y sí es así dentro de la fotografía cuál es tu herramienta favorita para hacer fotos porque bueno sueles utilizar mucho el teléfono móvil como como herramienta pero también utilizas también utilizas cámaras obviamente sí bueno la verdad es que mi herramienta favorita no sabría decirte la verdad a ver tengo una cámara fetiche que de hecho la tengo aquí esta es mi cámara fetiche o sea es la la pnf de olympus y es la típica que bueno cuando realmente me siento con ganas de hacer fotos y estoy liberado que no tengo un trabajo en plan muy tal como muy marcado por un cliente sino simplemente me apetece salgo con esa cámara y con el móvil son las dos herramientas que son favoritas es cierto que luego pues tengo para trabajar una om1 para temas más publicitarios o temas más de pues eso eventos y cosas así pero pero son como que mis dos herramientas fetiche porque es como más personal como cuando me siento más libre para salir a la calle hacer fotos no estar tan con tanta presión y que puede determinar que utilices una u otra cuando estás cuando estás en la calle cuando estás haciendo fotos cuando estás disfrutando al fin y al cabo si son tus herramientas con el móvil que te refieres con el móvil o con la cámara sí 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 como como dices bueno esta la voy a hacer con la cámara o esta la voy a hacer con el móvil la verdad es que a ver en mi caso es algo es algo ya que me sale instantáneo no sé no sabría decir hombre a ver en algunos momentos sí que es verdad que hay algo que no se puede hacer con una cámara por el hecho de que te están viendo o sea quiero decir o llamas demasiado la atención o estás en un sitio por ejemplo a mí que no me gusta estar en sitios muy concurridos ya fotográficamente porque empecé haciendo foto de calle en sitios muy concurridos mucha gente pero bueno ha ido evolucionando como te decía tanto en otras disciplinas también en la foto de calle ha ido evolucionando qué pasa que que al final cuando estás con mucha gente pues es el móvil es algo es algo que bueno también lo puedes usar pero que la cámara es es más fácil de usar cuando hay más gente aunque parezca una tontería pero bueno más sitios sobre todo cuando hay mucha gente temas turísticos y demás es como menos invasivo está todo el mundo ahí ajetreado pero en el momento en el que ya empieza a haber poca gente lugares en los que aunque sean incluso turísticos empieza a haber poca gente el uso de una cámara ya produce una invasión psicológica en las personas cuando van andando ya ya no ya están pendientes de qué estás haciendo tú entonces esa forma esa acción o esa foto que tú a lo mejor tenías pensada de alguien que esté pasando que en pase automáticamente de ti con una cámara ya empieza a ser muy muy difícil incluso aunque tengas una compacta porque al final la cámara es una cámara no deja de no vale para otra cosa entonces la gente ya sabe que vas a hacer una foto y cuando solamente hay una o dos personas o tres la gente ya piensa que va a hacer una foto a este tío de que a quién va a hacerla entonces ya automáticamente es como su saben que probablemente haya parte de protagonismo de ellos en la escena entonces ahí está un poco sería un poco la cosa por la que yo pueda irme más al móvil en algunos momentos no lo sé o sea a mí me sale por instinto no sé o sea me sale instintivamente quiero decir obviamente también si necesito en algunos momentos veo que hay demasiado contraste y no necesito hacer no quiero hacer esas fotos de alto contraste si no necesito tener más rango dinámico pues obviamente sí que muchas veces a lo mejor si la tengo la cámara la cojo al igual que si necesito fotografías con mucha velocidad objetos que se mueven muy rápido o bueno sería un poco así no es también o sea es a entender un poco también las los pequeños defectos que puede tener un móvil que no los puede paliar tan fácilmente y decir bueno pues esto la cámara me lo puede hacer igual que en su caso al revés ¿no? o sea como decía Sí te iba a preguntar además sobre eso sobre si en algún momento determinaba las limitaciones o bien del móvil o bien de la cámara el hecho de tomar una fotografía y es que en fotografía de calle te lo digo porque bueno yo cuando toco este palo me pasa creo que es muy importante el tamaño del tamaño de la cámara y hoy en día bueno tenemos la fortuna de tener cámaras que son que son realmente pequeñas casi compactas pero con calidad de equipos que tradicionalmente solo daban las cámaras reflex pero claro ahí metemos también el móvil es decir podríamos decir que es ir con una cámara reflex después podríamos pasar una sin espejo una compacta y lo que es aún más discreto ya como dices es un teléfono móvil por lo que comentas que puedes estar simplemente echando un vistazo a Instagram o puedes estar no sé que incluso puedes hacer fotos ¿no? haciendo como si estuvieras hablando por teléfono ¿no? con el teléfono en la oreja y casi tirando la foto pero dentro del teléfono móvil ¿cuál crees que son las limitaciones? ¿en qué casos crees? aparte de eso que has comentado del tema de rango dinámico, fotografía contrastada ¿cuál dirías que son las grandes limitaciones del teléfono y también las grandes ventajas? aparte del tema de que sea una herramienta muy discreta bueno a ver las grandes desventajas que puede tener bueno el rango dinámico tiene que ver pero sobre todo porque no puedes controlarlo o sea es verdad que el móvil a día de hoy ya gracias a toda la inteligencia artificial y el HDR automático y demás te captura escenas con mucho rango dinámico porque ya sabes que bueno pues ahora hacen ensamblan tomas a una rapidez que nosotros ni pensamos que es una fotografía solo pero en realidad son muchas pero el problema es que no lo podemos controlar no es como una cámara, la cámara bueno pues la cámara es verdad que tiene un rango dinámico marcado pero es más fácil controlar ese rango porque sabemos más o menos lo que va a salir en el móvil no lo sabemos a menos, bueno ni aunque conozcas muy bien el móvil o sea ya te digo que yo me he tirado haciendo pruebas de un móvil en según que escenas y el rango dinámico es que no lo sabes porque depende de la luz que haya te puede aumentar el rango a 10 pasos como te lo puede aumentar a 11 todo obviamente con fotos en stacking sabes que tú no lo sabes pero son fotos en stacking yo creo que es un poco más la limitación que tiene es eso ¿no? sobre todo el que es todo bastante automático entre comillas ¿no? sobre todo en temas así ¿no? luego es verdad que el enfoque ha mejorado mucho porque al final un móvil no deja de ser una mirrorless pero todavía tiene fallos de enfoque en rapidez no puedes hacer el mismo enfoque que tiene por ejemplo a día de hoy pueda tener una mirrorless de gama alta o una reflex incluso de gama alta entonces bueno es un poco complicado ¿qué podríamos decir más? pues no sé yo cuanto a desventaja sobre todo yo veo un poco eso ¿no? o sea luego hay gente que me dirá que bueno pues el ruido sí el ruido es verdad o sea el ruido es verdad que tiene mucho ruido en algunas escenas que a pesar de que ahora la inteligencia artificial y el modo noche lo esté subsanando pero es verdad que claro volvemos a lo de antes es bastante automático tú no puedes controlar muy bien cuánto va cuánto de luz va a coger cuánto de sombra va a coger entonces ahí depende un poco del procesado que haga cada marca entonces ahí está un poco yo creo que sobre todo esas deficiencias son las que yo creo que más pueden limitar al móvil hay gente que te dirá también que bueno es que lo del diafragma y no sé qué pues podría ser también ¿no? esa demasiada profundidad de campo que salvo que pongas el modo retrato de momento es bastante complicado ¿no? las simulaciones que se hacen salvo en cosas estáticas todo lo demás es un poco pobre de momento y luego como oír tú pues es que pasas desapercibido es muy rápido ese automatismo también es bueno hasta cierto punto porque te permite conseguir una foto rápida nítida y bien sin necesidad de bueno pues de estar ahí tocando parámetros y bueno no sé la verdad es que a mí me parece más aparte de las posibilidades que tiene sobre todo me parece que psicológicamente es una herramienta que se la infravalora mucho porque la fotografía tiende más a que la gente vaya a lo técnicamente perfecto pero no se da cuenta de lo que imprime un objeto ¿no? o imprimimos nosotros en el del entorno eso fotográficamente es muy importante y más en foto de calle por ejemplo que es vamos es fundamental o sea tú como persona objeto o lo que lleves imprimes algo en las personas que están a tu alrededor o tu entorno entonces si tú ya de por sí vas con algo bastante voluminoso que canta mucho ya estás digamos interactuando más de lo que tú te crees con la escena de una manera un poco más más de lo que tú te crees aunque no estés hablando con la gente pero ya estás dentro de la escena de una manera bastante grande Sí, otra de las cosas que tenía preparadas era el tema de por qué está tan denostado la fotografía con teléfono móvil y bueno aunque muchos de los que nos escuchen o nos vean no piensen que no es así pero ciertamente es así o sea una persona que hace fotos con un móvil en cuanto o muestras una foto o entras en contacto con otras personas que hacen fotos con una cámara pues te toman a lo mejor menos en serio por el hecho de hacer fotos con el móvil ¿Cuál dirías que es el motivo? Yo creo que en gran parte es porque llevamos poco tiempo con teléfonos fotográficamente muy capaces o sea creo que todavía hay un pequeño deposo en la sociedad en la que un teléfono móvil tiene muy mala calidad Sí, pero porque yo creo que a ver, ya vamos a entrar más de como te decía técnicamente cada vez mejora pero por qué mucha gente me dice pero por qué ahora por qué defendías el móvil cuando técnicamente era una patata relativamente, ¿no? hace ocho años bueno, yo veía que esto era una mejora pero sobre todo porque la fotografía se basa en como casi todas las tecnologías se basa en algo que es mejorar las necesidades de las personas al final nada se investiga suena triste decirlo, ¿no? pero es verdad nada se investiga si las personas no lo demandan o sea, si no hay una demanda, ¿no? una necesidad real, ¿no? entonces, ¿qué pasa? que si tú estudias la fotografía en su historia que es lo que le pasa a mucha gente que no lo hace la gente cree que, bueno, la fotografía bueno, es un hobby y ya por eso a partir de ahora me fijo en la técnica pero en la historia de la fotografía todo ha tendido a ser más portable o sea, todo no ha habido momentos en los que el avance sea hacia más más grande o sea, realmente todo el avance real ha ido a menos o sea, ser algo más portable o sea, hay gente que me decía ¡buah! es que ¡buah! si te veo un fotógrafo de tal digo, si Ansel Adams levantara la cabeza y viera Cartier-Bresson con una Leica le partía la cara bueno, que lo había que verlo lo ha visto pero al final al principio era como eso no es una cámara hasta que ¿qué pasó? bueno, pues hasta que todo el grupo encabezado por Ansel Adams Stainzer, Stainzer y todos estos pues ya fue como bueno, vale pues esto es algo que tiene que ser pero la fotografía es así entonces psicológicamente el problema que tiene la gente es que yo creo que es falta de costumbre o sea, falta de costumbre y aparte porque a ver te voy a decir una cosa yo he vivido en Estados Unidos y aunque tiene grandes fallos en muchísimas cosas artísticamente es un país muy abierto no todo el país por supuesto pero generalmente sobre todo las dos costas son son gente bastante abierta mentalmente en cuanto a la cultura abrazan rápidamente a la cultura porque desde muy pequeñitos se les enseña que hay algo mucho más ¿no? y aquí no es así o sea no nos enseñan desde pequeños a entender un poco todo esto ¿qué pasa? que al final la gente pues solo se fija en algo tan básico como no tiene calidad técnica por tanto prefiero una cámara somos un poco más puristas podríamos decir aquí sí pero sobre todo el purismo es debido a un poco a que somos bastante más cerrados de mente en algunos temas sobre todo por falta de mirar más más allá porque la cámara sí yo me puedo centrar en la cámara la cámara es la que hace la foto pero si no estudio fotografía no estudio un poco de historia aunque no te estoy diciendo que tengas que ser historiador pero por lo menos entender un poco la cultura ayuda a que luego entiendas el por qué y hacia dónde puede ir y eso te ayuda a digamos tomarte las cosas con un poquito más de tranquilidad sin necesidad de ser un hater sino decir bueno pues esto no tiene mucha calidad ahora pero oye por qué no porque a lo mejor probablemente sea una demanda entonces yo creo que vas sobre todo la gente es eso yo creo que es falta un poquito de amplitud de miras fíjate más que por la técnica lo que creo yo sí bueno lo que está claro es que el tema de las ventajas de portabilidad y de discreción eso desde aunque los teléfonos no tuviesen gran calidad estaba hace ya años es decir en 2006 2008 ya los teléfonos daban esa posibilidad y sobre todo bueno ya daban una resolución que quieras o no con buena luz y hoy sigue siendo un poco así hoy en día una foto con buena luz con un teléfono medio decente ya no hablamos de un tope de gama o sea un teléfono hoy en día de una gama media con buena luz y hace buenas fotografías y muchas veces yo creo que el espectador no es ni capaz de distinguir si ese teléfono ha sido hecho con un teléfono móvil en unas condiciones óptimas de luz o si ha sido hecho con una cámara controlando a lo mejor mucho el tema de profundidad de campo con un diáfono cerrado etcétera pero volviendo un poco y saliendo un poco del teléfono móvil al que luego volveremos un poco de puntillas dentro de la fotografía de calle ¿qué es lo que te llama la atención? cuando sales con la cámara ¿en qué te vas fijando? ¿en qué te llama la atención para hacer una foto? bueno como te contaba antes la fotografía lo bueno que tiene cuando ya te metes de lleno es que lo bueno es evolucionar creo que es lo bonito y además es bueno porque te ayuda a mirar de diferente manera al mundo es una forma de ir viendo la vida de una manera diferente a día de hoy cuando ya encontré un poquito más mi camino porque al principio sí que reconozco que la foto de calle pues era más de bueno pues de salir a la calle sin más de bueno pues ver que había dar un poquito esa visión distinta pero o sea no la típica foto anodina sin más pero costumbrista pero llega un momento en que lo que te dije no o sea el hecho de haber de cuando vi que esa 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 luz y esas líneas esa composición podía ser gran parte de la verdad es que me llamaba mucho la atención veía que se podían conseguir cosas diferentes muy distintas más no sé que me llamaba mucho a mí fue cuando directamente fue cuando cambié y a día de hoy pues gran parte de mi trabajo se centra en geometría de luz o sea me fijo muchísimo en eso más allá de lo que puedan ser las actitudes de las personas ojo ya lo he hecho anteriormente que significa que eso a mí me ayuda muchas veces a adelantarme un poquito a la acción no necesariamente a conseguir capturar un gesto siempre pero pero me ayuda a saber que necesito qué tipo de persona puede casar bien en esa escena saber si bueno pues si va a ir por un lado o por otro tengo que seguir a la gente muchas veces o sea aunque yo no capture esa escena sí que cuando veo a alguien interesante creo que puede ser bueno para la escena que yo tengo en la cabeza entonces yo soy más de seguir a la gente a veces me podrían pegar por decir eh tío que me está siguiendo me está siguiendo una persona o de quedarme en un sitio y esperar ser paciente entonces la luz y las geometrías a día de hoy creo aunque sigo capturando escenas cotidianas o con un poquito más de juxtaposiciones y cosas así pero creo que la luz y la composición y la geometría es gran parte de lo que podría definir mi trabajo cuando salgo a la calle que es lo que más me gusta lo que más me fijo y como bueno hoy en día es relativamente complicado por todo el tema este de la ley de protección de datos que entró en vigor hace un año y pico o dos años el tema ya bueno podríamos decir que era un poco complicada antes pero tal vez hoy en día se ha puesto un poquito más espeluznante a la hora de tomar una fotografía ¿cómo lidias un poco con eso? es cierto que en tu fotografía por lo que he podido ver sobre todo en redes sociales y demás no hay caras muy reconocibles o sea no te centras mucho en lo que es el típico retrato en calle y demás casi siempre es gente pues que no es que está de espaldas que son pequeños o sea que son una pequeña parte del encuadre y demás pero ¿cómo lidias con eso? es decir ¿eso te frena en algunas ocasiones y hay y alguna situación o sea ¿se te ha complicado alguna situación? a ver realmente ha sido ha sido curioso porque yo cambié un poco la manera de fotografiar de calle sin tener en cuenta esto o sea yo empecé antes antes de que saliera todo esto ya pobre siempre ha habido esta situación de bueno oye que no quiero salir en las fotos pero de esta manera tan descomunal que ha pasado recientemente o sea volvamos a hacer a tres años o dos años para atrás realmente ha sido sin querer o sea yo cambié mi fotografía por bueno por lo que te contaba ¿no? al final ha sido por influencias y demás con lo cual para mí ha sido digamos una sorpresa que justo haya sido bueno que no hubiera tenido estos problemas ¿no? porque hace unos años bueno hace unos años cuando empecé a hacer fotos de calle hubiera tenido grandes problemas sobre todo si hago fotos en España ¿no? y las por ejemplo las expongo en España o las bueno hago copias y demás pero no a mí no me frena sinceramente no me frena porque yo tengo unas digamos que siempre cuando empecé me puse unas líneas unas líneas en las que no no salto de ahí ¿no? o sea unas líneas rojas que obviamente son éticas y morales ¿no? en las que dices de aquí yo no salto y si hay alguien que se reconoce digamos fuera de esas líneas pues vale pues me viene me puede venir me puede preguntar y yo le voy a decir el motivo del por qué hago las fotos ¿no? pues mira no es para recudilizar en absoluto mira este es mi trabajo etcétera etcétera ¿qué no le gusta? bueno pues la tengo que borrar eso es lo que hay ¿no? es cierto que ahora día de hoy como repito no me pasa mucho porque bueno de hecho casi no me pasa nunca me ha pasado eso más que un par de veces lo de que alguien me venga y me lo diga pero sinceramente no o sea le quiero o sea la gente le digo que no se no se achante ¿no? o sea no se eche para atrás cuando vea esto y tipo de cosas estas situaciones que se eche que haga la foto que no se preocupe que si alguna persona le dice algo lo único que como decía antes es muy importante en fotografía no solo centrarte en que una foto sea nítida que una foto sea perfecta que no sé qué tienes que ejercitar muchas otras ramas y muchas de ellas tienen que ver con la antropología y la sociología y ese entendimiento y empatía con la gente si tú no sabes eso que eso está fuera de toda de toda técnica fotográfica ¿no? si tú no te pones en la situación de la gente si tú no sabes hablar con alguien al que acabas de hacer una foto y no sabes explicarle bien sin miedo lo que estás haciendo pues tienes un problema porque probablemente lo mismo que imprime una cámara hacia el resto si tú imprimes miedo si tú imprimes sorpresa la persona no imprimes seguridad la persona obviamente lo primero que va a hacer es decirte cuidado no sabes ni tú bien lo que vas a hacer con la foto te voy a dejar yo a ti la foto entonces si tú eres seguro si tienes unas líneas éticas bueno pues adelante obviamente creo que es una de las cosas que la gente tiene que aprender o sea si no aprendes eso en fotografía de calle es muy probable que tarde o temprano primero vas a tener miedo siempre y probablemente en algún momento va a haber alguien que te pueda dar una leche bueno a mí me ha pasado a mí me ha pasado el hecho de que se de que alguien se acerque y se y es más me ha pasado me ha pasado a poco me ha pasado una vez pero no llegó a es más era alguna persona a la que lo fotografié era una una persona extranjera y me dijo que por favor que quería ver las fotos que no sé qué y encima desconfió porque cuando dije no te preocupes no te he hecho a ti ninguna foto me pidió ver las fotos y y cuando vio que no estaba desconfió incluso más dijo oye pero es que claro es que no me la estás ocultando y eran en la propia cámara pero bueno al final pues se quedó siempre te puedes encontrar con alguien o sea eso es audio bueno yo en Estados Unidos a mí me puse una pistola o sea que en Filadelfia o sea en un pueblo de Filadelfia o sea que siempre a ver siempre va a haber algo porque el problema de todo esto es que la gente es un mundo todos somos distintos eso es verdad pero bueno te puedes encontrar alguna persona que por mucho que hablemos de decir oye tienes que ser empático no sé qué siempre habrá algún zopenco o sea en todos los mundos siempre hay alguien pero yo creo que por norma general yo he tenido algún problemilla como te digo pero si eres una persona con un poco de digamos de empatía de hablar de saber explicarlo con seguridad normalmente no suele haber problema o sea como muchos te pueden decir oye pues pero todo muy educadamente te pueden decir oye pues mira te agradezco lo que me has explicado como me dijera la primera vez pero es que aún así me gustaría que la borraras y la borras pero te lo dicen de buenas maneras porque si tú sabes explicarlo y tú sabes ponerte un poco en su situación al final es muy distinto a como te puedan tratar o sea generalmente si sabes un poquito de todo eso las actitudes son muy importantes es como en el retrato en foto de viaje si tú sabes tratar a las personas generalmente vas a conseguir una foto mejor la persona se va a abrir más pues en foto de calle no necesitas hacer ese trabajo previo si no tienes que hacer un trabajo por si acaso o pasa exterior exacto y todo claro basado en amabilidad pero yo siempre lo digo no es o sea con la amabilidad o sea ellos realmente a ti no te quieren robar nada eres al revés eres tú el que el que quiere robarles a ellos o bien su rostro o bien su su interactuación con el con el entorno exacto y en fotografía de calle como de importante es la edición ¿haces mucha edición en tus fotos o no tienen edición es la edición que tengo es muy muy leve o sea si es verdad que bueno a ver los rangos dinámicos de la cámara y del móvil a pesar de que muchas veces yo haga fotos cuando hago fotos sobre todo de alto contraste es verdad que aunque tenga un móvil que tenga menos rango dinámico que una cámara es que da igual o sea por muy bien que mida la foto o sea la luz que es gran parte importante de medir la luz la edición es un poquito tiene que estar un poquito porque si no no puedo no puedo rebajar más todavía ese rango dinámico entonces pero las ediciones que hago no son muy muy grandes o sea la verdad es que suelen te podría decir que lo máximo que me tiro a día de hoy editando una foto de calle pueden ser 10 minutos como mucho o sea no hago más porque al final la fotografía de calle es como mucho es un reencuadre si necesitas reencuadrar un poquito ajuste de líneas etcétera etcétera después pasaría ya a ajuste de luces que es exposición en cuanto a altas luces y sombras y a lo mejor no sé te podría decir un poquito si en algún momento tengo que darle un poquito más de calidez un poquito a la escena un pelín pero vamos que eso es leve súper leve cosas así que normalmente no lo suelo hacer si le tengo que quitar un poquito de calidez o demás pero nada tres puntillos algo así y luego un enfoque un leve enfoque no hago mucho más o sea eso es lo que hago me baso sobre todo en medir bien la luz y estas ediciones siempre en en ordenador en el escritorio o también en el teléfono casi todo lo hago en el teléfono aunque provengan de cámara sí es muy cómodo el teléfono hasta hace poco también lo hacía en tablet pero mi tablet se ha quedado un poco anticuada me gustaría comprarme un ipad pro o algo así porque es que uso mucho la edición en el móvil es verdad que me estoy dejando los ojos a ver de cámara esto te estoy hablando de foto de calle si tuviera que hacer otro tipo de retoques cuando ya hago fotografía publicitaria o hago otro tipo de cosas no ahí sí que es verdad que generalmente sí que uso el ordenador o sea el Photoshop o el Lightroom pero pero la foto de calle no ya te digo como no requiere para mi caso no requiere de muchísimo de muchísimo retoque lo hago todo en el lo hago casi todo en el móvil o en tablet y las únicas veces que puedo hacer algo en el ordenador es cuando que provenga de cámara es cuando a lo mejor he necesitado la imagen para luego luego la impresión en los libros y demás que sí que necesito pasarlo por ahí para hacer una interpolación o ver un poquito con más cuidado que esté bien el color o que no se me haya escapado nada ya sabes todos estos detalles a lo mejor de fotos que cuando se van a imprimir para exposición o para un libro pues necesitas tener un poquito más de cuidado y dentro del teléfono ¿qué aplicaciones recomendarías? ya no solo a lo mejor de edición sino también un poco a lo mejor en cuanto al tema de tomar fotos porque yo creo que uno de los puntos podríamos decir flojos y fuertes de un teléfono es el tema de la aplicación influye mucho en las cámaras no estamos acostumbrados a estas cosas o sea cuando uno coge una cámara la cámara viene con un software que es el que fabricante instala y ya está pero una de las ventajas desde mi punto de vista de un teléfono móvil es toda la capacidad de procesamiento que tiene y como cada aplicación le saca rendimiento a esa capacidad de procesamiento así que no sé no sé con qué si tú sueles utilizar la propia la propia aplicación que viene instalada en el teléfono del fabricante o utilizas otro tipo de aplicaciones pues aquí hay que diferenciar dos cosas que sí que influyen ¿no? por ejemplo si tienes Android o iPhone ahí empieza la primera la primera ya directamente el primer la primera diferencia y es que la aplicación nativa de Apple es bastante castaña o sea salvo la nueva salvo los nuevos iPhone 11 Pro para algunas cosas como puedan ser los modos noche generalmente la aplicación es bastante castaña para hacer fotos ¿por qué? porque no tienes información prácticamente nula o sea además no puedes disociar el enfoque de la exposición o sea no hay dos sabes bueno los que tienen iPhone por ejemplo sabrán que le tienen que dar un botón se enfoca y hay un solecito a la derecha que sube o baja eso es compensar exposición o sea eso es que le das un poco más de luz o le bajas un poco la luz no hay mucha información con lo cual no sabes realmente muchas veces si estás quemando la foto si no la estás quemando te dejas llevar por el brillo de la pantalla y el brillo de la pantalla pues no es cierto lo que tú ves en la pantalla no es la foto expuesta o sea el brillo es independiente a la exposición de una foto o sea la gente eso no lo entiende por eso hay gente que cuando ve la foto oscura tiende a levantar el brillo de su pantalla y es un error porque eso no hace que una foto esté bien expuesta son dos partes del móvil que son independientes o sea entre sí o sea una es la cámara y otra es la pantalla pasa exactamente igual con las pantallas LCD de las cámaras o sea no tiene nada que ver entonces con el iPhone hay que buscar una aplicación de terceros yo en este caso uso una que se llama Pro Camera ¿vale? que me permite disociar el enfoque de la exposición veo el histograma voy viendo los parámetros los puedo cambiar de manera manual o en función de donde lleve yo el digamos el punto de exposición pues veo como varían esos parámetros que muchas veces la gente me dice pero tú ¿varías manualmente? pues no no vario manualmente pero como conozco la fotografía de haberla estudiado sé que cuando me baja el ISO me sube el ISO mucho pues me va a dar mucho ruido etcétera entonces yo voy viendo qué punto de exposición tocándola en pantalla me puede venir bien en función de los parámetros que va a haber ¿no? entonces en iPhone uso eso y luego en Android te puedo decir que en Android la mayoría de las aplicaciones que tiene nativas los fabricantes son las mejores que existen para su teléfono o sea prácticamente porque Android es un sistema muy es libre y claro está en muchísimas marcas eso implica que es muy difícil incorporar una aplicación de terceros para que sirva bien para todos los terminales todo el hardware etcétera entonces la mejor aplicación siempre es la del móvil y aparte porque vienen bastante bien casi todas tienen su modo manual incluso en alguna marca tienes histograma no todas sería un fallo que deben poner pero para los que tengan Android mi recomendación es que se queden con la nativa y eso en cuanto a la toma de fotos en cuanto a edición es Snapseed o Lightroom así tal cual Snapseed o Lightroom ahora mismo es lo que yo más uso lo que Snapseed es gratuita Lightroom los que tengan la suscripción del Photoshop y Lightroom para ordenador pueden tener el Lightroom completo con lo cual pueden revelar Rouse también pueden pasar la foto si quieren pueden hacer ese continuum de seguir editando en su ordenador la foto etcétera con lo cual prácticamente tienes todo con esas dos aplicaciones ¿y suele disparar en el formato RAW en el móvil? no suelo salvo en algunas circunstancias muy concretas cuando hay muy buena luz el problema de todo esto es que a ver si tienes la suscripción de Lightroom está muy bien incluso ahora Apple lo ha incorporado que es la reducción de ruido ¿cuál es el problema que tienen los móviles? que la gente piensa que disparando en RAW la foto va a ser mejor pero ¿qué ocurre? que cuando tú disparas en RAW el ruido claro es una foto sin procesar entonces hay gente que ve la foto con mucho ruido pero mogollón de ruido y dice ostras esto es peor que cuando dispara un JPG ¿qué ocurre? que en un JPG está la imagen procesada la propia el propio RAW que ha disparado la cámara lo ha procesado y ha reducido el ruido automáticamente ¿qué ocurre? cuando tú disparas un RAW si la fotografía por ejemplo tiene ISO 3200 que es lo máximo que te puede dar lo que tú ves es una paella valenciana pero vamos entonces es lo que ves ¿qué pasa? que la mayoría de las aplicaciones Lightroom es verdad que ya lo tiene y como digo pero si tiene la suscripción y también lo tiene ahora lo acaba de incorporar Apple con los nuevos móviles con el nuevo IOS que es la reducción de ruido si no es imposible en un móvil poder sacar una foto decente en RAW porque la gente además como no sabe al ISO que está disparando tiene un problema entonces no es muy recomendable salvo que haya situaciones muy buenas de luz lo digo para la mayoría de la gente o sea cuando tienes mucho control pues a lo mejor puedes hacerlo pero tienes ciertas limitaciones de momento y comentabas hace un momento que editabas las fotos en parte cuando tienes que o sea que requiere más edición cuando tienes que utilizarlas pues o bien para un libro por ejemplo y bueno tú has lanzado varios libros sobre fotografía tanto de fotografía de calle como de fotografía de móvil ¿qué es o qué dirías que es la parte más bonita y la parte más sufrida de hacer un libro? sobre todo de fotografía que hoy en día a lo mejor es a ver lo primero la parte bonita es bueno cuando lo tienes o sea cuando lo tienes en la mano porque todo además es bastante sufrido la verdad aunque no lo parezca es un trabajo muy duro el trabajo de hacerlo un libro es muy muy duro yo no me lo imaginé cuando empecé a hacer el primero la verdad es que no sé entré por accidente o sea fue una cosa un poco rara pero es bonito verlo es bonito ver que bueno pues pones tus fotos y demás pero en mi caso no son libros de fotos solo obviamente están fotos hay muchas fotos muchísimas pero también claro hay detrás un libro de aprendizaje en algunos momentos entonces claro tienes que tener una capacidad docente para poder poder hacerlo si no tienes una capacidad docente es muy probable que no sepas pero ojo aunque sepas fotografía ya sabes que está la figura de que hay gente que sabe fotografía muchísimo y son excelentes fotógrafos pero claro no saben cómo explicar las cosas entonces ahí está el problema de cuando tienes que hacer un libro sobre todo lo complicado es saber cómo enfocarlo para una persona que esté que quiera aprender a mí me ha servido mucho el ser profesor ser profesor de fotografía me ha ayudado mucho a saber en clases en las clases que dada y que doy saber que los alumnos cuáles son sus ritmos de aprendizaje qué cosas muchas veces demandan obviamente también la estructura que tengo que dar yo en el curso donde estoy en la escuela EFT me ayuda mucho saber también pues es una ventaja a mí me viene dada entonces yo ya sé un poco las estructuras entonces es bonito saber que todo eso que es tu trabajo del enseñar lo puedes llevar a un libro ver tus fotos impresas es genial porque a día de hoy ya sabemos que casi todo está en pantalla entonces poder verlas todo ahí en un libro incluso con letras ya no solamente fotos sin más sino con letras pero pero es complicado es complicado la parte sufrida es que es mucho trabajo hay muchísimo trabajo detrás no solamente por mi parte sino yo tengo que hacer muchas fotos tengo que saber qué fotos tengo que coger para ejemplificar lo que quiero enseñar a veces me toca como trabajo realmente mucha gente pues trabajo personal pero a veces salgo a hacer un tipo de foto porque la necesito para explicar eso sería como un trabajo claro pero bueno es bonito pero es duro o sea no es tan fácil como la gente lo piensa son meses y muchas personas alrededor de ello y como tomaste o sea como te metiste en esto de hacer un libro como que te levantaste y dijiste voy a hacer un libro no fue una cosa un poco por accidente yo he trabajado cuatro años en Sataka Sataka Foto y en Sataka los dos medios y entonces bueno tenía buena relación con la gente de Anaya porque les pedíamos libros para hacer reviews y demás te estoy hablando incluso antes de empezar a hacer foto con el móvil hace muchos años que pasa que cuando yo vine a España una de las cosas que hice fue intentar bueno ya había hecho un par de exposiciones con el móvil ya había hecho como dos en Nueva York y una aquí en España pero estaba muy tenía las ganas de hacer una aquí en Madrid pero en un sitio bueno entonces estuve justo ahí intentándolo en Efty que es la escuela donde yo ahora mismo doy clase y fui alumno en su momento y nada lo intenté oye quiero hacer esto le enseñé todo estaba producido no me daban nada porque claro me decían tiene que estar producida todo 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 ya la produje ya la tenía producida entonces un buen día pues al final me dejaron hacer la exposición porque falló una persona y tenía que ser ya entonces yo la preparé la preparé desde Dublín la exposición fíjate y gracias a esa exposición que estaban eran fotografías todas hechas con el móvil bueno pues cuando ya estuvo ahí dije pues este espacio es súper bonito para traer y empezar a traer a gente que lo vea y le escribí a un editor de Anaya y le dije ¿quieres venir? la verdad es que no tampoco tenía una idea de proponerle nada simplemente dije míralo y tal y entre mucha gente que vino y al final vino vio la exposición le gustó daba además la situación que es un tipo de fotografía que a él le gustaba y allí en el mismo momento me dijo oye mira tengo libertad de hacer como un par de libros al año que sea como un poco apuestas personales ¿te interesa para el año que viene que hablemos para hacer un libro de fotografía con el móvil? si sabes si tienes material y tú crees que puedes dije pues nada allá que voy y me metí o sea me tiré a la piscina no sé dije que sí tan rápido que de primeras dije ostras cuando ya empecé dije madre mía ¿por dónde lo cojo? ¿sabes? pero así fue y bueno tres libros a día de hoy sí además el último lo ha sacado hace hace muy poquito creo que es sí hace un mes hace un mes sí ha salido hace un mes ¿qué podemos encontrar en él? bueno pues el libro es un a ver podríamos decir que se llama visión y técnica fotográfica fotografía con móviles obviamente es un libro de fotografía con el móvil en este caso es un compendio obviamente con el móvil se pueden hacer muchos tipos de fotografías por lo cual tampoco es un o sea intentar meter en 230 páginas toda la fotografía es muy difícil pero bueno sobre todo se puede encontrar en parte técnica al principio para entender las diferencias del móvil con la cámara qué partes tiene el móvil comprender todo lo nuevo de la inteligencia artificial bueno etcétera etcétera todo esto nuevo y luego muchísimos temas en los que aplicar esa fotografía con el móvil de manera correcta trucos cómo coger el móvil saber todo lo que tiene que ver lo que implica la trepidación con el móvil porque existe todo esto que hemos estado hablando de los histogramas de las pantallas luego cómo aplicarlo en fotografía de viajes en fotografía de calle fotografía de comida incluso he contado con un montón de colaboradores en este libro aparte que está escrito por mí pero con muchísimos amigos y compañeros que durante todos estos años han creído en ello también y cuando les propuse que colaboraran en el libro con fotos con experiencias personales y demás para darle más empaque al libro pues aceptaron súper encantados porque muchos de ellos ya usan el móvil son fotógrafos muchísimos de ellos de maneras profesionales muchos de ellos y se dan cuenta que el móvil ya es una herramienta más y la usan dentro de su flujo de trabajo y han aceptado gustosamente entonces veis se va a encontrar pues eso hasta incluso ya digo fotos mías pero muchas cosas mías gran parte del libro está escrito por mí o sea podría decir que el 80% pero hay un 20% de material de muchísima calidad y de gente muy reconocida creo que tuviste por ejemplo aquí has tenido de invitado a Oliver a Oliver Vegas está Oliver hay gente como Phil González de Instagramers que es compañero mío también está Iker Morán de Fotolari bueno hay un montón de personas o sea está Laura Pons que es una excelente fotógrafa de comida que solo se dedica a hacer fotos con el iPhone y es vamos es una de las fotógrafas de foodie más importantes del país o sea que hay mucha desinformación aquí está muy bien la verdad estoy bastante orgulloso del libro lo reconozco bueno para todos aquellos que lo queréis buscar es de la editorial desde Anaya es de la serie Fotoclub vale que ahí lo tenéis y el título es visión y aquí lo tenéis es fotografía móviles visión y técnica fotográfica vale y bueno para terminar Rodrigo para todos aquellos que quieran que no suelan salir mucho a la calle con el teléfono con la cámara de fotos que les dé un poco de miedo todo el tema de la fotografía callejera aparte de todo lo que hemos hablado que les recomendarías que hicieran para no a lo mejor para que se atrevan pero sí a lo mejor para que empiecen a ver algo que les alimente como un feedback de su fotografía es decir algo que les empiece a ilusionar un poquito con la fotografía de calle que yo creo que muchas veces hay muchos que no la hacen por el miedo de enfrentarse a la calle y decir bueno yo a qué voy a hacer fotos a la calle y por ejemplo una de las cosas que has dicho es una buena forma de no tener miedo que es fijarse mucho en la luz fijarse mucho en las sombras en las luces arquitectura y demás pero qué le recomendarías a alguien que va a empezar para que se alimente de su propia fotografía o que le pique el gusanillo de hacer más fotos yo creo que intente lo primero aparte de ver fotos de calle pero que sean bastante distintas a lo que estamos acostumbrados de capturar gestos y personas porque personas en primer plano como muy cerrados en cuadras muy cerrados que se fijan en cosas totalmente distintas ya te digo incluso salir en momentos cuando llueve cuando llueve cuando nieve cuando situaciones climatológicamente adversas porque muchas veces la mayoría de la gente no sale en esas situaciones ¿qué ocurre? son las mejores en muchas ocasiones sobre todo porque una persona cuanto más ganas o cuanto más a gusto se puede encontrar y más sorprendida con su fotografía es cuando encuentra que está haciendo algo que a ver no voy a decir que todo está inventado pero sí que es verdad que te pones por Instagram y vas a encontrar mil personas haciendo fotos cuando está nevando o cuando está lloviendo pero la mayoría os vamos a poner el 90% solamente la gente sale cuando hace bueno cuando yo qué sé todas estas situaciones la mejor manera de yo creo de incluso de sorprenderte con tu propia foto es hacer fotografías en las que digas ostras he salido en un momento en el que justamente nunca saldría o muy poca gente que conozco saldría porque es una afición y esto es como cuando vas a salir de cañas ah hoy hace bueno pues voy a salir porque todo el mundo sale cuando hace bueno pero nadie sale de cañas a lo mejor pues cuando está ventoso o está nevando o porque te quieres quedar en casita pues si haces eso es muy probable que encuentres fotos diferentes que encuentres situaciones distintas no encuentras las típicas fotos que mucha gente tiene o sea creo que y hombre es duro o sea no te voy a contar que sea fácil pero bueno además la fotografía es una cosa que tienes que hacerla solo la fotografía de calle y más la fotografía de calle la fotografía de calle tiene que ser un ejercicio personal entonces a mí esa cosita de salir por ejemplo cuando está a ver no te estoy diciendo a lo mejor que esté cayendo mega chuzos de punta pero cuando está cayendo un poco y esa sensación de voy a salir un poquito a la calle venga me meto a tomar un café me quedo tranquilito no sé qué tal y estoy ahí voy a volver a intentarlo voy a volver a salir a mí esas situaciones me encantan porque además estás como tú recogido estás pendiente estás pensando y eso de entrar salir estar tú solito ahí muchas veces suele funcionar además suele generar oportunidades en cuanto por ejemplo vestimenta paraguas colores sombras gente resguardándose en sitios porque no lleva paraguas es decir que estamos acostumbrados a vernos siempre en unas condiciones que son positivas en cuanto de cuanto climatología y todos actuamos igual en esas circunstancias pero cuando actuamos un poco diferentes o sacamos nuestras manías o sacamos nuestros paraguas más feos o los más bonitos o los más y abrigos y bueno puedes jugar un poquito con eso además que bueno a muchos a lo mejor les da miedo por el tema de que las cámaras no estén selladas o demás pero bueno decir que los teléfonos móviles hoy en día casi todos tienen IPX y las cámaras tampoco obviamente por eso te decía cuando caigan un mojollón en plan que no puedas ni estar ahí vale pero generalmente si te cae algo tampoco están las cámaras hombre a ver me puedes decir una cámara a lo mejor yo que sé súper súper antigua tal pero las de a día de hoy mientras no estés tanto tiempo debajo del agua por eso decía lo de entras sales tal no sé qué hombre media horita tranquilamente o 20 minutos te aguanto una cámara aunque mientras no le esté cayendo ahí un chorrazo de agua debajo de una de una fuente si una gotita aguanta no pasa nada aguantan todas pues agradecerte Rodrigo este ratito de charla de fotografía hasta aquí este podcast de fotografía callejera fotografía con móviles con Rodrigo Rivas ya sabéis que todos podéis si lo estáis viendo este podcast a través de YouTube podéis suscribiros al canal tenéis en la descripción además algunos enlaces a las redes sociales de Rodrigo así también como un link para apoyar todo el contenido del canal a través de Patreon lo dicho Rodrigo mil gracias por estar este ratito conmigo nada muchísimas gracias a ti por la oportunidad y dejarme hablar que yo cuando hablo no paro bueno eso es eso es bueno y lo dicho nos vemos a vosotros pues nos vemos en el próximo hasta la vista hasta luego